¿Qué tal? Muy buenos días, aquí Luis López de IMPACT Maquinaria Industrial. Estamos aquí en la bodega, les quiero mostrar cómo trabajamos nosotros aquí cuando hacemos el mantenimiento de las máquinas y el detallado. Por ejemplo, aquí tenemos un HASS BF5. Si pueden ver, la máquina la estamos detallando, se ha pintado toda completamente. Esta es una máquina del año 2001, pero está actualizada al año con control 2015. O sea, viene siendo una función entre 2001 y 2015. La máquina está en muy buenas condiciones. Aquí nosotros lo que hacemos es desmontar toda la máquina, todas las partes, como se puede ver. Se quitan las guardas, se abre el husillo, se limpia por dentro, se desmonta el cambiador de herramientas, se limpia todo, se quita rebaba, se checan líneas de lubricación y se empieza a detallar, ya que está toda limpia. Si ven, nosotros buscamos que la máquina quede lo más original posible. Así evitamos, pues, no es que se vea de otro año. Esperamos que se vea lo más original posible, como era cuando se fabricó la máquina. Y por eso, así les aseguramos que la máquina, pues, no está aparentando algo que no es. Aquí pueden ver, nosotros podemos mostrarles cuando están viendo las máquinas. Tal y como vienen, no hay nada que esconder. Las máquinas todas se checan, si tienen detalles, se hacen reparaciones. Y todas las máquinas se entregan en buenas condiciones. Como pueden ver, la máquina ya que está terminada, prácticamente nomás falta ensamblar. Y así es como trabajamos aquí en Impact. Saludos. Saludos. Saludos.